Quédeme, quédeme, quédeme Mi hijo de la que te mire un cantón La joven hiela yo te ofrecio Quédeme, quédeme Quédeme, quédeme Una lengua delànhito Quédeme, quédeme ¡Quién es un muerto, no es un muerto! La joven hiela yo te ofrecio Quédeme, quédeme, quédeme Tu soy el amor ¡Y para mi nombre seré! ¡Gracias! 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 Señor te inter pipelines ¿que yo soy? Y me desire que uno es perfecto Que no tenga efectos tu ponerlo mejor Porque te inter lemon 15 пetra es igual Señor te inter Ooh Como y no hay rojo Porque no hay que decir que ya quieres ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! Amigo, no me lo daño 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 Gracias.